Fue una carrera difícil la que acabo de ganar, pero el trofeo es hermoso y Chispitas lo tendrá. ¿Cómo están amigos míos? ¿Cómo les va, amigas queridas? Mi nombre es Max Goldenberg. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos, para estar un poquito más cerca. Martes, el mejor día de la semana. Y además empieza octubre. Lo bueno es que con octubre no hay... Octubre es un mes como tranqui, es un mes donde la gente es buena onda con octubre, no hace ruido, se escribe siempre bien, se dice mal, algunos dicen octubre, pero no hay forma de escribirlo mal, no vas a poner octubre sin la C. Mi pregunta es que si los que dicen octubre, ¿lo escriben sin la C o lo escriben con la C y dicen octubre? Por ejemplo, Messi dice fulbo. ¿Él escribirá fútbol o si tiene que escribir la palabra, escribe fulbo? Yo creo que escribe fútbol, pero dice fulbo. Esto es lo que creo yo. Con octubre es lo mismo. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba goldenmax en las redes sociales. Desde Lejos, el podcast, arroba gmail.com, casi me atragando. Esas son las vías de comunicación, como siempre les digo, me pueden escribir y charlamos y qué sé yo. Le quiero dedicar el episodio del día de hoy a mi amigo personal, Diego Rubinstein. Te mando un beso gigante. Es chiquitito, es chiquitito, es crendón, casi piloto de avión, porque ahora se hace el Top Gun. No sé si lo siguen en Instagram, pero síganlo. Y él, Diego Rubinstein creo que es el usuario, o de Rubinstein, creo que es Diego Rubinstein. Y el loco anda con avionetitas, hace pirueta, nada, es un personal. Bueno, mi pregunta con Diego Rubinstein es, ¿cómo hace para subirse la avioneta? Porque vi un video en su Instagram, llegando a, viste que, llegando a la avioneta, no sé, hola sexy, no sé qué le puso. Y yo vi que el agujero para entrar a la puerta, se llama puerta, quiero creer, ¿no? En la avioneta, porque apaga y dice, no, se llama escotilla 14, no, se llama puerta. Está la puerta de la avioneta abierta, pero muy alta, y no vi la escalerita. Me pregunto porque es muy chiquitito, mide 1,38, algo así mide. No sé cómo hace. Y también, lo que me llama la atención en las avionetas, no sé por qué, rubro avionetas, es que yo veo el volante, o timón, no sé cómo se dice, o qué sé yo, y veo un montón de, viste, como el tablero, con un montón de pelotudeces, está buenísimo, pero la ventana muy arriba. Pero no solo a Diego, que le debe quedar muy abajo, no debe ver nada. Solo me va a ver el volante. Cuando veo fotos o videitos de los aviones comerciales, a mí me pasa igual. Como que la ventanita está ahí. También qué mierda vas a ver, ¿no? Cielo. Pero la ventanita está ahí, y los tipos están muy atrás, entonces, no sé si se llega a ver algo para afuera, o no sé, no sé cómo es la mano. No sé, bueno, se las dejo picando. Así que un saludo para Diego Rubinstein, este episodio y este podcast está dedicado a TIC. Esto es desde lejos, es un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Esto quiere decir que está la piedra fundacional de este podcast, es estar muy cerca de gente que está muy lejos, y que nos una, ¿no? Y cuando nació hace 10 años, mi idea fue tener un lugar donde yo, estando tan lejos de todos mis amigos, de mi familia, de toda la gente que quería. Yo cuando vine acá a Estados Unidos no conocía a nadie, a mis compañeros de trabajo y qué sé yo, pero era como que estábamos solos a nivel familia. Y a nivel personal también, como les dije mil veces, menosprecié un montón el desarraigo. La verdad que cuando me pegó, me pegó. Y entonces armé este podcast como una forma de estar cerca de todos ustedes, que están, la mayoría, cuando comenzamos, estaban en Argentina. Pero después me di cuenta de que en realidad están todos ustedes por todo el mundo. Vos lo estás escuchando desde Inglaterra, vos en Alemania, vos en Holanda, vos acá mismo en Estados Unidos, pero en otro lado, en Miami, en San Francisco. Hay gente de Rusia, escuchá, como es cualquier cosa. Hay gente argentina, pero hay gente de Latinoamérica. Hay gente que es de otros países, como me ha pasado con la rusa que siempre cuento, que me manda mensajes que aprendieron el español gracias al podcast. Rarísimo, pasan cosas increíbles. Así que está bueno estar cerca y por eso insisto tanto con el arroba Goldemax. Me chupo un huevo que me sigan, pero esta sensación de poder escribir a alguien y cuando me escriben, yo escucho el podcast o me lo recomendó mi mujer porque lo escuchó con no sé quién y entonces es un cago de risa porque bla, 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 bla. Y esas cosas que nos unen, esas cosas que nos atan unos a los otros estando lejos o estando cerca. De eso se trata desde lejos. Me puse nostálgico porque octubre es eso. No, lo bueno de octubre es que empieza el último tirón del año, ¿no? Es como que empieza la última parte del año donde todo empieza a tener otro color, por algún motivo. En el rubro gastronómico, que es uno de los rubros a los cuales me dedico porque es así, es la parte más ocupada de todo el año porque es cuando todo el mundo empieza con la fiesta de fin de año, empieza con la Navidad, empieza con la cena shows, empieza toda esa mierda que detesto, pero bueno, para el negocio está muy bien. Yo estoy en un negocio equivocado. Los detesto, los comensales rompe bolas, ¿viste? Porque son tremendos, son tremendos, son tremendos. Y acá en Estados Unidos, mucho más que en Argentina, donde no se le da tanta pelota como que en Argentina, las fuerzas están equiparadas. Es como que el server, el mozo, trabaja, es un trabajo y todo, pero medio que es una relación, es una danza entre el que va a comer y el que te sirve la comida. Acá es como todo el poder lo tiene el huésped, digamos, y puede hacer lo que quiera. Y eso me parece que es una mierda. Los detesto los que hacen abuso de poder. Como comensal, ni te cuento, en general el abuso de poder me molesta en cualquiera de sus formas. Porque me parece una acción cobarde, me parece que, ¿viste? No, si tenés más poder que el otro y con eso lo ejercés, y con eso sos más capo, nah, eso me parece una cobardía absoluta. Pero en los customers, los, ¿cómo se llama? Los comensales que van a comer y lo vuelven loco al pobre Bigel, aburra, nah, chicos, nah, 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 nah. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que escuchen la canción que viene a continuación. Esto se lo tienen que agradecer a Darío Kuzik, que escribió en el grupo de WhatsApp. Saben que tenemos un grupo de WhatsApp de la línea dura desde lejos. Que obviamente están todos invitados. Si quieren venir, me mandan un mensajito, y yo los los o las agrego. Hablamos de mil pelotudes, está ahí, qué sé yo, está ahí por la línea dura. Mandó que se le pegó una canción, que es la que vamos a escuchar ahora. Pero, ya la escuchamos mil veces acá. Pero les propongo que no le hagan fast forward. Les propongo, les propongo, ahí se, no pueden ni hablar. Les propongo que escuchen la canción, escuchen la letra de la canción. Escuchen la letra de la canción, porque después la vamos a discutir. Chispitas, y al llegar al taller, todos juntos lo festejamos. Y a que no adivinan cuál fue mi regalo. Hoy cumple año Chispitas, y le quiero regalar La copa del primer premio que tanto costó ganar La torta sobre más cinco, con sus velas estará Y todos ustedes cerca, para poderla soplar Te agradezco, me te oro querido El regalo que me quieres dar Será el recuerdo más lindo que por siempre debo adorar Fue una carrera difícil La que acabo de ganar Pero el trofeo es hermoso Y Chispitas lo tendrá Te agradezco, me te oro querido El regalo que me quieres dar Será el recuerdo más lindo que por siempre debo adorar Fue una carrera difícil La que acabo de ganar Pero el trofeo es hermoso Y Chispitas lo tendrá Mucha suerte amigos Pronto nos veremos Te agradezco, me te oro querido El regalo que me quieres dar Será el recuerdo más lindo que por siempre debo adorar Eso le dice Chispitas a Meteoro Mi pregunta primera es No puede ni hablar, el gordo dice cualquier cosa ¿Es Chispitas o Chispita? Debería buscar el nombre en inglés Y ver como si es Spark El nombre de Sparks Será el nombre del hermano Porque Meteoro tiene un hermano que se llama Chispita Siempre O sea, cuando yo veía los dibujitos Era Chispita No era Chispitas ¿No? Y la voz de Chispitas Es de un bufarra Que está preso en Guantánamo hace 52 años ¿No? Parece una voz de Te agradezco, me te oro querido El regalo que me quieres dar Será el recuerdo más lindo ¿No? Habla todo así Que es Es como esas llamadas que muestran Que me aparecen en los reels Cuando hacen scams Que llaman y le piden a los viejitos Guita Hola, soy tu hijo ¿Viste? Muy rara la voz Podrían haber contratado un niño cantor para el disco ¿No? Meteoro que En un acto de Generosidad inmensa Le regala a su hermanito Chispita O Chispitas El trofeo que acaba de ganar El que no aparece En la canción Es Rex El piloto enmascarado Que es el hermano De Meteoro No, no Meteoro Tiene una trama increíble El padre De Meteoro Tiene Un taller mecánico Prepara autos Lo echó de la casa Rex No me acuerdo por qué Pero lo echó de la casa Voy a investigar Y Rex Se va Meteoro No sé Si sabe que tenía un hermano Eso no me lo acuerdo tampoco Rex se va Pero sabe que tiene un hermanito Que es Meteoro Capaz que era bebé Meteoro Cuando Rex Fue expulsado de su casa Es corredor El piloto enmascarado Porque tiene una máscara No se sabe quién es Y siempre Siempre digo Literal En todas las carreras Meteoro Tiene Problemas O lo choca a uno O le falta una no sé qué O está atrapado en la arena movediza Lo que sea Y Rex Que es un piloto Avesado Avesado a mucha gente Como tipo Colapinto Rex es bastante Colapintín Pero Con una máscara Rex lo que hace es Frena Y lo salva a Meteoro Perdiendo la carrera Como que esa Ese estigma que lleva Porque el papá lo echó Es mentira Como él es bueno Y Meteoro cree que es un capo Porque no se da cuenta De que Rex Lo salva siempre De todas Esa es como la primera trama Después está Trixie Que es la novia de Meteoro Después está Tuercas Que no sé cómo se llama en inglés Tuercas Capaz que Ahora me entero que se llama Destornillador Pero En los dibujitos de la Tuercas Que es un mecánico Que trabaja con el papá en el taller Que creo Creo Que le tira onda a Trixie Trixie está bastante buena Es la novia de Meteoro No sé si Trixie Tuvo un tema con Rex Y Rex se la coge A escondidas No sé No sé Como Rex lo ayuda en todo No sé si por ejemplo Meteoro No se le para Entonces se va al baño A tomarse un Viagrón Y en la mitad Entra Rex Y lo salve Y se la agarcha a Trixie Trixie no sabe Que es Rex Como nadie sabe Cuando Rex lo ayuda a Meteoro Porque si no se iba a hacer trampa Y perdería la carrera Meteoro La que no sé que Pito toca Es la mamá de Meteoro Que parece también los dibujitos Pero es como un ama de casa Es un ama de casa Sumisa Es un ama de casa Que no se mete en los quilombos No quiere problemas Es un ama de casa Que el marido Echó a su hijo de la casa Y no hace ningún tema Y Rex anda ahí pobrecito Que es el real protagonista De todo esto Porque Meteoro Es un pelotudo Meteoro es un pelotudo Pero a su hermanito Que Chispita También es el hermano de Rex Ahora que lo pienso Le regala su trofeo Que es en realidad El trofeo Que debió haberle pertenecido A Rex Y Chispita anda con un mono Esto se joda Pero es verdad Anda con un mono ¿Cómo se llama? Chito Chito se llama el mono Chispita y Chito Que se esconden En la cajuela Que es el baúl Todos aprendimos Cuando éramos chicos Que baúl En mexicano Se dice cajuela Se esconde en la cajuela Y acá viene el nombre En la canción Dice Mark 5 Pero el nombre Del auto de Meteoro Es Match Match 5 Que es la velocidad De la luna No sé qué carajo Match 5 Es como muy rápido Pero en el disco Le dice Mark 5 Y el auto de Meteoro Todos nos gustaba Cuando éramos chiquitos Porque está buenísimo Primero la forma Es espectacular Tiene una M De Meteoro Que es raro Porque el nombre O sea en el capot Dice Meteoro Dice una M ¿No? Perdón Le pegó el micrófono Una piña Pero el dibujito Se llama Speed Racer Porque no tiene una S Porque tiene una M Si Meteoro Es en español Para pensar Y después tienen El volante del auto Es un volante redondo Como casi todos Los volantes Pero en el medio Donde iría la bocina Tiene un montón De botones Y cada botón Hace una cosa Saca unas cuchillas Y corta unos árboles Adelante Para no chocar Otro salta Otro tiene un pajarito Que va y mira Una especie de drone Mira lo que hay adelante Y le va contando a Meteoro Una pantallita en el auto No está tremendo El auto de Meteoro Está tremendo Y aún así Necesita que Rex Lo salve Es un pelotudo Meteoro es un pelotudo Ahora dicho esto El disco De donde pertenece La canción Que acabamos de escuchar Es un disco Que se editó En Argentina En los 80 70 80 Donde claramente El tema del copyright Se lo pasaban Por los tres huevos Porque nadie le importaba Imagínense esto Alguien vio Meteoro En Argentina Y dijo Pará Es de Argentina Porque fíjate Que Meteoro En la canción Habla como una especie De neutro malísimo Que además te quiero decir algo Tanto las voces De Meteoro Como las de Chispita En el disco No son las voces Originales Del dibujito doblado No es que agarraron A los A los que doblaron Los dibujitos Y los pusieron a cantar No Es cualquier voz Si yo te pongo la canción Sin que diga Meteoro Y Chispita Y nada Jamás vas a saber Que es Meteoro No la reconoces Porque es otra voz Es otra persona Entonces Alguien vio el dibujito En Argentina Hace muchos años 50 años Y dijo Para acá hay algo Acá hay algo Agarremos Entonces La tapa del disco Porque esta canción Yo la conozco Porque mi mamá Me iba a comprar un disco Que era de Meteoro Estaba en la foto O sea El dibujito de Meteoro La cara de Meteoro Con el auto de Meteoro Con Chispita Chito Trixie El papá Tuercas Todos estaban ahí Todos Todos Es como si fuese El disco oficial De Meteoro Que no lo era Y agarró Algunos Algunos Que cantaban Y les puso A hacer canciones Que nada que ver Ni con la trama De la Nada 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 Son canciones Cualquier cosa Es hermoso Boludo Es hermoso Pero bueno Lo bueno es que Chispitas Cumplió años Y Meteoro Le trajo una copa Cuando Chispita Que quería ir a Play Pero bueno Todo no se puede Amigos Amigas Lindo el episodio Y tengamos un gran día Le mando un saludo A Darío Gutik Que se le había pedado A la canción Y mandó un mensaje Y disparó todo esto El auto que se enoja Que es mi próximo O sea Piensen que ahora mi auto El Tesla Es casi como un Mach 5 Como un Mark 5 Les mando un beso enorme A todos A Diego A Darío A los chicos del chat Oficial desde lejos Que son más en rima Mucho A Fernando Barbella Que ayer hablamos por Smart Frame Media Le mando un saludo A Walter Santos Desde la hermosa Mar del Plata Y muchos otros Que me olvido A Ale Iglesias Que también está en el grupo Allá No sé Son los históricos Desde lejos A Matías Hiler Que no escucha el podcast Pero que jugamos al Coffee Golf Con Mati Por afuera Del grupo Y así Bueno chicos Amigos, amigas Pero también te mando un saludo A vos Que no sé quién sos Eso es lo importante Porque estás escuchando esto Porque te tomaste el tiempo De darle play A este episodio Y todos los que están dando vueltas Escríbanme Y nos hacemos amigos Y charlamos Y hablamos Y compartimos cosas Porque la vida está para pasarla bien La vida es un carnaval Es cierto Pero también es corta Entonces Pasémosla bien Divirtámonos Estemos muy cerca De las personas que queremos Y que nos quieren Porque al fin del día Es lo único que vale la pena Te lo digo en serio Mi nombre es Max Goldenberg Arroba Golden Max Ahí me puedes escribir Puedes entrar a Patreon.com Barra Golden Max Patreon.com Barra Golden Max Para que te suscribas Pasa el podcast Es un dólar No pasa nada Dale Que a mí me ayuda Enorme No sabes cuánto Nos encontramos mañana Rosh Hashanah Mañana Adiós Te regalo mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Tómalo Rosh Hashanah Tómalo 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 Gracias por ver el video.